Voy a hacerte una casa en el aire solamente pa' que vivas tú Después le pongo un letero bien grande con nubes blancas que diga la luz Después le pongo un letero bien grande con nubes blancas que diga la luz Ay, el que no vuela no sube A ver a la luz en las nubes El que no vuela no llega allá A ver a la luz en la invencidad Ay, el que no vuela no sube A ver a la luz en las nubes El que no vuela no llega allá A ver a la luz en la invencidad Cuando a la luz sea una señorita y alguno quiera hablarle de amor Cuando a la luz sea una señorita y alguno quiera hablarle de amor Ese tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita Ese tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita Ay, el que no vuela no sube a ver a la luz en las nubes El que no vuela no llega ya a ver a la luz en la inmensidad Ay, el que no vuela no sube a ver a la luz en las nubes El que no vuela no llega ya a ver a la luz en la inmensidad Voy a decirte cuál es el motivo para yo hacer esa casa en el aire Voy a decirte cuál es el motivo para yo hacer esa casa en el aire Ese camino no lo sabes tú Ese camino no lo sabe nadie Ese camino no lo sabes tú Ese camino no lo sabe nadie Ay, el que no vuela no sube a ver a la luz en las nubes El que no vuela no llega ya a ver a la luz en la inmensidad El que no vuela no sube a ver a la luz en las nubes El que no vuela no llega ya a ver a la luz en la inmensidad Hey! 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 Gracias por ver el video. Ay, el que no vuela no llega ya, a ver a la luz en la nube, el que no vuela no llega ya, a ver a la luz en la nube. Ay, el que no vuela no llega ya, a ver a la luz en la nube. Ay, el que no vuela no llega ya, a ver a la luz en la nube. Ay, el que no llega ya, a ver a la luz en la nube.